Es el presunto asesino de Eva Blanco. Se trata de un español de origen marroquí de 52 años que huyó a Francia en 1999, dos años después del crimen. Los padres de la joven llevaban 18 años esperando este momento. Parece que estamos en una nube todavía. Ayer cuando nos lo dijeron no nos lo creíamos. No nos lo creíamos porque parecía mentira que llegara este día. Los investigadores creen que este hombre fue quien violó y asestó 20 puñaladas a Eva el 20 de abril de 1997. Un día después el cuerpo de la menor apareció tirado en esta cuneta de las afueras de Algete, a tan solo 7 kilómetros de su casa. No estamos ante un caso cercano a la víctima, sino que a lo mejor fue un hecho puntual, en unas circunstancias puntuales y por desgracia que Eva se encontraba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Los restos de semen permitieron trazar un perfil genético del autor del crimen. Hace dos años los forenses volvieron a analizar las muestras y determinaron que pertenecían a un varón de origen magrebí. Los investigadores rastrearon a todos los ciudadanos magrebíes residentes en la zona y dieron con el hermano del presunto asesino. Colaboró perfectamente. Realmente creemos que primero porque él no era el autor, obviamente, y segundo porque probablemente no conocía los hechos de su hermano. Durante estos 18 años se han iniciado más de 100 líneas de investigación. Primero se centraron sin éxito en el entorno de la víctima. Se hizo un estudio de todos los hombres de la zona con antecedentes penales y hasta los vecinos de Algete se ofrecieron para donar muestras de saliva. La familia de Eva solo tiene palabras de agradecimiento para los agentes del grupo de homicidios que nunca tiraron la toalla. Nunca he perdido yo la fe y la esperanza de que lo iban a localizar. El detenido será trasladado a España en los próximos días. La detención se ha producido apenas 18 meses antes de que el caso prescribiera.